Hoy vamos a hablaros de 5 mitos sobre el reciclaje, 5 ideas falsas que seguro habéis oído. No os lo perdáis, porque a partir de ahora vais a poder responder con argumentos y datos profesionales. Y es que reciclar es importante por muchas cosas, el planeta, el futuro e incluso para la economía y vuestro bolsillo. Recuerda que para ver más vídeos como este, puedes encontrarlos en nuestro canal de YouTube. Pero ahora vamos con el primer mito. Reciclar no sirve de nada. Cuando reciclamos, damos una nueva vida a productos como el cartón, el plástico o el vidrio. Reciclar es tan fácil como llevar cada residuo a su contenedor. Separar y reciclar. Atención, porque ese pequeño gesto nos permite Generar menos emisiones de CO2 Ahorrar agua Consumir menos energía Utilizar menos recursos naturales Reducir vertederos Salvaguardar el medio ambiente Todo esto y muchas, muchas más cosas, ¿eh? Por uno que no recicle, no pasa nada. Se calcula que cada persona genera más de 400 kilos de residuos al año. Multiplica eso por cada una de las personas que cree que reciclar no es cosa suya. Además, algunos de esos residuos como los electrodomésticos o las baterías Tienen efectos muy perjudiciales para la naturaleza. Piensa que una sola pila de botón puede contaminar toda el agua de una piscina olímpica. En el último punto de este vídeo, vamos a explicar por qué reciclar no implica gastar más dinero. ¿El camión de la basura lo junta todo? Muchos han hablado de que los camiones de la basura lo mezclan todo. Pero no es más que eso, habladurías. Los camiones de la recogida selectiva se encargan de llevar los residuos a cada planta de selección. No los mezclan ni en el camión ni en la planta de reciclaje. Porque además de ser absurdo, así lo dice la ley de residuos. Ojo porque muchos camiones tienen varios compartimientos diferentes y eso no quiere decir que mezcle la basura. Así que no os preocupéis, separando y reciclando no perdéis vuestro tiempo. Y por cierto, para que no perdáis el tiempo, si os gustan vídeos como este, suscribiros y dadle a la campanita para estar al corriente de las últimas novedades de nuestro canal. Antes no se reciclaba y no pasaba nada. Antes se hacían muchas cosas mal, pero eso no quiere decir que fuéramos por el buen camino. Tirar la basura sin control es algo insostenible. Y si no, atentos a estos datos. Una lata de refresco puede permanecer sin degradarse hasta 500 años. Y una botella de vidrio más de 5000. El lanzamiento de basuras de forma descontrolada degrada nuestro planeta y lo colapsa. De hecho, es habitual encontrar antiguos residuos que regresan a la playa años e incluso décadas después. ¿De verdad ese es el futuro que queremos? Reciclar es caro. Reciclar no es más caro que no reciclar. De hecho, permite ahorrar energía y crea miles de empleos sostenibles. Pero, ¿en qué más te puede afectar a ti? Hay quienes dicen que es muy difícil reciclar en casa porque hacen falta decenas de miles de cubos. O que bajar la basura es toda una odisea. Y es que, si quieres tener tantos cubos, perfecto. Pero realmente solo es imprescindible para residuos como la basura orgánica. Porque el resto pueden guardarse en cualquier compartimiento. Así que reciclar no es más caro ni te quitará más tiempo. Y ahora, ¿quieres ver más consejos e ideas sobre medio ambiente? Pues ahora te explicamos cómo hacerlo. Pero antes, recuerda que si nos sigues en nuestro canal de YouTube, verás nuestros vídeos antes que nadie. Haz clic en la campanita para tener las últimas novedades. Y como decíamos, si lo que más te interesa es la ecología y el medio ambiente, sigue nuestra lista de reproducción. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por seguirnos.